...lo vea, imagínese usted. Otros temas, déjeme decirle que el diputado federal Fermín Alvarado Arroyo dice que sonó más recursos para las mujeres de Acapulco. En Guerrero existen tan solo cuatro unidades municipales de atención a la mujer. Ninguna de ellas se encuentra ubicada en el municipio de Acapulco. Debido a ello, el diputado federal del PRI Fermín Alvarado Arroyo destinó un millón de pesos para iniciar la construcción de la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia. Al reunirse con la titular de la CEMUJER, regidoras del Cabildo Porteño y la directora del Instituto Municipal de la Mujer, buscó se incremente el recurso. De los recursos que como diputado federal puedo orientar a favor del municipio, he orientado un millón de pesos para poner la primera piedra, el primer grano de arena en lo que debe ser la unidad municipal de atención a la mujer. Con servicios de asesoría jurídica, de psicólogos y también de capacitación para la actividad económica y productiva, porque muchas veces también... Alvarado Arroyo lamentó que a pesar de que Guerrero ocupe el cuarto lugar a nivel nacional con más casos de violencia contra las mujeres, solamente cuatro municipios del estado cuentan con unidades de atención legal y psicológica para las víctimas. Acapulco no la tiene. Por otro lado, propuso que a nivel nacional el Instituto Nacional de las Mujeres se convierta en una secretaría de Estado, como lo hizo el exgobernador José Francisco Ruiz Macío en Guerrero. Adelantó además que se presentará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para concretar la administración. Avanzar en el propósito de que Acapulco tenga una infraestructura más digna y funcional para poder atender a las mujeres, reitero, sobre todo a las mujeres que son víctimas de la violencia. Paola H. Luz Noticieros Televisa